Varios sectores se han pronunciado frente a la propuesta del senador y cabeza del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, frente a la invitación a una resistencia civil. Las FARC también le respondieron. Pablo Catatumbo, uno de los jefes negociadores de las FARC en La Habana, Cuba, respondió a la propuesta del senador Álvaro Uribe de hacer una resistencia civil a los acuerdos de paz. En su cuenta de Twitter, el jefe guerrillero calificó al expresidente como promotor del guerrerismo. Entre todos, derrotemos a los guerreristas que atizan guerras para enriquecerse sin arriesgar el pellejo. ¿Uribe, si continúa la guerra, usted y sus hijos se alistarán en mismo batallón en el que cumplieron el servicio militar? A las críticas de la propuesta uribista se sumó la representante de la Cámara, Ángela Robledo. No me resisto a la paz, porque quiero un país para las generaciones presentes y futuras en paz y con justicia social. Colombia lleva más de 60 años, gobierno. Cerca de 8 millones de hombres, mujeres, niños, viejos, vecinos, indígenas, comunidades afro han sido víctimas de esta guerra brutal, de esta guerra degradada. La propuesta de Uribe busca movilizar colombianos para rechazar los acuerdos del proceso de paz.